¡Oh, ae! ¡Solo Corazón Venezuela! Acércate, siéntelo y escucha Y tú vas a ver que sí Está latiendo aquí En mi tierra se está concretando Una idea original Suramérica, fuerte se escucha Se enciende ya La voz de nuestra gente Juntos seguimos pa'lante Venezuela, más nunca pa' atrás ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Y díste, ¿y díste, qué? ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Súbelo, súbelo, 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 ya! Todo para pocos, no, no Todo para muchos, sí, sí Mundo ya lo sabe que aquí Quiere vivir feliz, 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 happy Ha corrido con agua y hoy lo vemos Hoy tiempo es distinto, aquí un día fue Nada de navegar entre veneno ¡Oh, ae! Solo Corazón, pon para poder Malo lo malo ya fue Saca las tierras del camino Corre y anda caminada Nada queda, queda recorrido De pasar oscuro ya nos fuimos Lo dejamos fue pa' la ciudad No te da pa' pena ser venezolano Vendía la potencia, nadie nos va a parar ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Súbelo, súbelo! ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Oh, ae! Solo Corazón Venezuela ¡Sueña! ¡Cinfrero! ¡Cinfrero! ¡Ama! ¡Cinfrero! ¡Vibra! ¡Cinfrero! ¡Siente! ¡Sinfrero! ¡Camina! ¡Sinfrero! ¡Inventa! ¡Sinfrero! ¡Espira! ¡Sinfrero! ¡Construye! ¡Colazón! ¡Sinfrero! ¡Pasión! ¡Sinfrero! ¡Fuera! ¡Esperanza! ¡Las ficción! ¡Sinfrero! ¡Venezuela! ¡Sinfrero! ¡Mi gente! Mi sueño ya atraviesa una etapa trascendental Y los valores de su esencia Aquí se hacen notar Somos moriundos de esta tierra Y lo decimos con orgullo El amor por esta patria Vida como el catatumbo Estoy pueblo soberano Despierta con el canto El amor de estos cultores Que suenan con el cuadro Es un elemento nacional Que representa a mi nación Y identifica la magia Que llena mi corazón ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Sí, velona! ¡Sí, sí! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Súbeme la mano! Mi gente buena No más brava No más problema Una nación Una bandera Somos un corazón Y se llama Venezuela ¡Súbela! Si tú sientes el pelo ¿De qué? ¡Sí, sí! ¡Súbela! Que mi gente quiere reír ¡Sí, sí! ¡Súbela! Que mi gente quiere reír Mi gente no se cansa Luchando y que se avance ¡Oh, ay! Solo corazón Venezuela ¡Oh, ay! Solo corazón Venezuela ¡Súbela! ¡Sí, sí! ¡Oh, ay! Solo corazón Venezuela 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 un solo corazón venezuela